Hello Glam People, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Miss Black Glamour. Bueno, como habéis leído en el título y los que me seguís en Instagram ya tuvisteis la noticia esta semana, sí, estoy embarazada y por eso, después de tantas preguntas de que os contara cositas, digo, ¿por qué no hago el tag de el embarazo? Que lo resume todo perfectamente y así os contesto un poco vuestras curiosidades. Así que ya sabéis, si os interesa, quedaros. Bueno, 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 pues aquí se resuelven muchos misterios, muchas cosas que igual algunas no entendían. Aún así tengo que aclarar que mis parones, estos no han sido por el embarazo ya que me he encontrado, gracias a Dios, perfectamente, sino por, como ya os comenté, Iván se rompió la muñeca, han pasado otras cosas que no me han permitido grabar porque realmente yo he estado bien, o sea que no es que haya dejado, entre comillas, el canal por este motivo, porque no era eso, sino muchas cosas que se juntaron. Y bueno, resumiendo en esto, he querido hacer este tag ya que, pues eso, esta semana he dado el anuncio y es que pues estoy embarazada, estoy muy contenta y bueno, ya como está bien avanzado, pues ahora os comentaré todo. Quería compartir pues algunas cositas que os hacían gracias a ver. Sé que estamos en una época ahora un poco complicada con el, pues, momento tan difícil que estamos viviendo, de esta pandemia, de este virus que, bueno, pues ya sabemos todos, pero estamos todo el día hablando de esto y creo que precisamente los que creamos contenido estamos, entre comillas, obligados, sobre todo en esta cuarentena, entreteneros a daros energía positiva, no hablar más de lo mismo. Como al principio estaba pensando en hacer un vídeo de esto, pero digo, no, sabes, es añadir más de lo mismo, o sea que vamos a hacer algo diferente, justo todo lo contrario, nueva vida, frescor... Así que vamos allá, vamos a empezar con el tag del embarazo. La pregunta, ¿de cuántas semanas estás? Bueno, esto para el mundo de la embarazada es muy claro, pero yo recuerdo, antes de estar embarazada, cuando hablaban por semanas, era como, Dios mío, ¿podéis hablar en cristiano? Estoy de 38 semanas, era como, ahí haciendo cálculos, en plan, Dios mío. Así que voy a decir las semanas, ya que el embarazo se comprende, en teoría, de 40 semanas, aunque a partir de las 37 semanas puedes ya dar a luz perfectamente sin que se considere prematuro el bebé. ¿Vale? Por tanto, si tú cuentas 40 semanas, realmente son 10 meses, o sea, el embarazo, entre comillas, sería como 10 meses, pero no es verdad, porque te lo cuentan desde la última regla, bueno, es un jaleo, ¿vale? Por tanto, aproximadamente estoy de unos 8 meses y una semanita, algo así, o sea, esto está aquí, esto está aquí, muchas me habéis preguntado por qué lo has guardado tanto tiempo, he querido disfrutar, primero de todo, como ya os dije, buscaba mi intimidad, por ello lo de los vlogs, que ya no quería hacer tantos vlogs, he querido disfrutar del embarazo y más el primer embarazo y, pues eso, he querido disfrutarlo y aparte, pues eso, se han juntado cosas que, pues, con lo de Iván, alguna cosilla, no me ha dado tiempo a ciertas cosas y por eso, pues, lo he querido llevar, pues eso, de forma personal, lo he disfrutado mucho y ahora, pues, he visto el momento y aquí estamos, o sea, que también, pues mira, me he marcado, como me dijo una seguidora, un Kylie Jenner, que nos entramos cuando ya había luz, pues algo así. ¿Qué sexo estás esperando del bebé? ¿Cuál es el sexo del bebé? Pues estoy esperando una niña, una niña más, una glamurosa, que está por venir, así que si Dios quiere, estamos esperando una niña. ¿El momento que menos te ha gustado del embarazo? Bueno, lo que menos me ha gustado del embarazo, aunque repito, he tenido un embarazo privilegiado, es el primer trimestre, pues eso, que me levantaba, sobre todo por las mañanas, con mucha angustia, como, mmm, sí, ganas de vomitar, pero no muy fuerte, o sea, como unas náuseas, era incómodo y ciertos alimentos no me cuajaban, me gustaba comer cosas que no fueran muy pringosas, todo pan tostado, pavo, cosas muy suaves, porque todo lo pringui me daba manía y las olores, las olores, bueno, Iván tiene prohibido ponerse colonia cuando está cerca de mí, mi madre cuando viene digo, por favor no te pongas perfume, porque además mi madre es de ponerse perfumes potentes, y no puedo, o sea, me mareo, o sea, eso, perfumes ahora no tanto, pero me molesta, pero el primer trimestre, las olores, madre mía, en el trabajo el típico señor que viene con esas colonia rollo brumel, así, potentes, es que me mataba, me mataba, las olores es lo que peor llevaba, porque me revolvían todo. ¿Cómo supiste que estabas embarazada? Bueno, pues, obviamente, como lo estábamos buscando, de hecho, lo mezclo esta pregunta con si te quedaste muy rápido, y la respuesta es demasiado, o sea, demasiado, como visteis en algún vídeo de vlogs que hicimos en Estados Unidos, os lo dejo aquí, y algún otro, pues bueno, este año sí que decíamos, venga, pero nos daba como pereza, y ya fue en verano que dijimos, venga, por el mes de julio, vamos a ello. Y bueno, es que fue, pues eso, julio, pues el primer mes no, pero el segundo ya me quedé. Entonces, pues, obviamente, como lo estabas buscando, pues en septiembre, 4 de septiembre, cumpleaños de Villance, me sentía rara, ya me compré un predictor, porque por si algún día me notaba estas cosas, y digo, me levanté, tenía el pecho, no sé, un hormigueo, pero no era el típico síntoma premenstrual, era algo raro, era algo raro, y yo notaba algo, digo, no estoy como siempre, me notaba, me notaba, además un día me vi como un brillo raro, no sé, me noté rara, me noté rara, y me fui a hacer la prueba, aunque siempre estás a duda, es decir, igual estás flipando, y aquí es donde un pequeño fragmento... Bueno, son las 8 de la mañana, y me dispongo a hacer la prueba del test de embarazo, porque, no sé, he notado diferente estos días, ya estamos al día 3, que me tendría que haber bajado la regla, y no me ha bajado, ni tampoco noto como si me fuera a bajar, noto sensaciones, pero no las que suelo notar. Bueno, según el temporizador, ya han pasado 3 minutos, vamos a ver... Luis, Dios, me va a dar algo, Dios... Y, pues sí, estaba embarazada, estuve súper contenta, no me lo creía, iban también flipando, porque es eso, es que no nos dio tiempo ni asimilar, normalmente, pues bueno, unos meses más, no sé, va cómo va. Pero, pues fue súper rápido, gracias a Dios, y súper feliz. ¿Tienes miedo al parto? La gran pregunta. A ver, miedo al parto no, porque sé perfectamente que las mujeres estamos diseñadas para esto, y hemos pasado diferentes etapas de la vida, en que nos hemos tenido que enfrentar, pues eso, a cosas que te dan, pues eso, miedo a lo desconocido. Yo no tengo miedo, porque sé que mi cuerpo está diseñado para eso. Es más, creo que al posparto, a cómo me va a cambiar, porque ahora estoy súper happy de la vida, hormonas ahí, y luego como que, uff, se te baja todo, el cambio de verte, pues eso, cuerpo relajado, a una niña, que yo sí he cuidado a bebés y tal, pero bueno, que luego cuando estás tú sola 100%, no sé, es más miedo a hacerlo bien, a, pues eso, a los puntos, si te ponen puntos, en caso de que te pongan puntos, o sea, cómo me encontraré, más al después, que no al parto en sí, y sobre todo que no haya ninguna complicación, ¿no? Pero es más al post, creo, a cómo, pues eso, los dolores, las incomodidades de después, que no tanto al parto. ¿Cuál ha sido tu parte, cuál es tu parte favorita del embarazo? Pues la parte favorita, es eso, la barriguita, notarte, pues eso, verte la barriguita, que es muy chula, que, no sé, es un momento que la mujer creo que está muy resplandeciente, guapa, y luego, ahora, cuando notas los movimientos del bebé, porque tengo que decir que la primera vez, la primera vez que noté algo, era como, ¿qué está pasando? Yo me acojoné, literalmente, era como, sabes que estás embarazada, y que tienes un ser dentro, pero es como, oh, no sé, era raro, y era como, no sé, cada vez que se movía era como, ay, madre mía, creo que soy yo, alguien, y cosas así no han hecho bien. Ahora es como, si no notas que te mueves, ya te empiezas amparando ya, ya empiezas, o sea, es el movimiento, y es algo bonito, a veces duele también, porque cada vez que llega más arriba, aquí las costillas, molesta un poco, o sea, hay que decir todo, pero sí, es eso, ¿no? El sentir que, jolín, cuando Iván a veces pone la mano y cómoda, responde, no sé, es muy chocante, es muy chocante y es muy bonito. ¿Qué es lo que más te gusta comer o antojos? Mira, de verdad, con esta niña, o sea, de verdad, yo creo que va a salir vegana, porque es que estoy healthy, no, lo siguiente, o sea, no me apetece, vosotros me conocéis que el chocolate me pierde, pues no me apetece nada, o sea, solo como y mi gran antojo de todo el embarazo, que tú puedes decir mi madre y mi marido, han sido las mandarinas, o sea, esta niña es comer mandarinas y ya empieza y pum, 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 le encantan y es que solo quiero mandarinas, o sea, de postre ya, antes que comía yogures, platanos, sí, me lo como, pero es la mandarina, obsesión por las mandarinas, un día Iván acabó el revite, 4 kilos de mandarinas y lo fulminé en una semana. ¿Cuánto peso has ganado? Pues bueno, relacionado con esto, os vais a chocar o no, no sé, hay de todo, pero es que solo he ganado 4 kilos, creo que ayer me pesé 4,200, 4 kilos y medio, es como mucho, es muy poco, porque 8 meses, 4 kilos, pero sí que para decir verdad, el primer trimestre yo creo que perdí un par, un par de kilos, por lo que digo, me daba angustia comer ciertas cosas y igual, pues claro, cambié muy drásticamente la dieta, pues que luego ha sido como muy paulatino, pero yo me preocupaba lo que digo, a ver si no estoy ganando el peso que toca, y no, no, la matrona me dijo que voy perfecta, que es ideal, piensa que también yo tenía un poquito de sobrepeso, no mucho, pero me sobraban mis 3, 4 kilos, o sea que, pues me imagino que, pues eso, ha compensado, ¿no? Pero bueno, que por regla general la media está entre 8, 12 kilos, y de momento llevo 4 kilos y queda nada, un mes y medio, dudo, ahora imagino que ya será el peso que gane ella, o sea que con mucho, 2-3 kilos más, digo, pues es un buen trato con mi hija, digo, muy bien, eh, niña, tú ves creciendo, porque además me dijeron que ella, para el tiempo que tenía, iba avanzada a su peso, o sea que digo, genial, tú ganas, yo pierdo, o sea, tenemos un buen trato. ¿Te está haciendo largo el embarazo? Uff, pues un 50-50, el primer trimestre larguísimo, porque obviamente, por prevención, ¿no? Te dicen de no comentarlo mucho, y solo se lo comenté, nada, a mi madre, mis suegros, mis cuñados, y obviamente ellos iban, ¿no? Y claro, eso de tenerlo ahí, ir a trabajar, saber que estás, y no poder comentarlo, esos 3 primeros meses se me hicieron larguísimo. Luego ya cuando lo comenté a la gente más cercana mía, y en el trabajo ya más tranquila, ya fue como acelerándose. Para nací, me imagino como ser primero, y no sabes lo que te espera, y cada mes es diferente, no es súper largo, pero de un y dos, es casi un año que estás ahí, o sea, no es algo así tan rápido. No me ha pasado ni largo ni corto, pero si tuviera que escoger, creo que un poco largo, sí. ¿Te ves fea o guapa? Bueno, a ver, fea o guapa, la verdad es que como digo, no he notado un cambio radical en mi cuerpo, excepto ciertas zonas, obviamente, que cambian, y la verdad que, aunque ve que me poco molesta, me veo muy bien, me siento favorecida, de hecho, hay gente que me la ha comentado, alguna de vosotras en Instagram, cuando de esto, yo te veía un brillo, no sé qué, y sí que es verdad que yo me veo ese brillo, me veo muy positiva, estoy feliz, imagino que es más por aquí, las que me vea guapa, no sé, me veo bien, estoy contenta, entonces, pues sí, me veo favorecida, ¿por qué no decirlo? y, pues sí, obviamente, hay días que los domingos y estás sin tu peluca, sin tu maquillaje, pero aún así, la piel me ha mejorado muchísimo, y ya te digo, esta niña me está aportando cosas muy buenas, entonces, pues sí, diría que me veo guapa, en ese sentido, me veo bien. ¿Cómo se siente tu pareja? ¡Buah! Pues Iván está... ¡Buf! Que, vamos, que no cabe, está súper contento, súper feliz, vamos, muy, muy, muy contento, la verdad que, además, me apoya un montón, me ayuda un montón, a pesar de tener el brazo mal, como era el izquierdo, con el derecho me ayudaba, teníamos que, pues claro, ajustar cosas en la casa, y el pobre hacía más de lo que tocaba, ha hecho más, montando cosas que no debía, bueno, se ha esforzado muchísimo, y, pues, estamos muy contentos. ¿Te imaginabas ser mamá algún día? Por supuesto, ya en otros tácticos, has que he dicho, siempre he querido ser madre, y, bueno, si Dios me daba la oportunidad, pues, siempre estaba dentro de mis planes futuros, y, gracias a Dios, así está siendo, y, bueno, pues, espero hacerlo lo mejor posible. ¿Qué cosas te faltan? Bueno, la verdad es que soy muy previsora, de hecho, la última vez que fui a la revisión de la ginecóloga, me dice, bueno, ya puedes ir preparando, si quieres, en ese octavo mes, o así, la maleta, y yo, no, no, si ya lo tengo, es que a los seis meses ya tenía mi maleta, del hospital, la de la niña, bueno, o sea, tengo todo sí bastante en eso, súper controladora, y, pues, en plan, cosas, me llega a finales de mes, si Dios quiere, la cuna de la niña, para no tener muchas cosas entre medio, ¿qué más me llega? A mediados de abrir el cochecito, es que, como nuestro piso tampoco es súper grande, digo, no quiero tener cosas, me llega el cochecito, y luego ya son tonterías, por ejemplo, yo quería un sacaleches, porque me hace gracia, pues, a ver si lo podía combinar, pero cosas menores, pero tiene ya su ropita básica para los primeros meses, no he comprado mucho, porque como crecen de aquella manera, esta ya parece que viene grande, pues, no quería gastarme un dinero, que luego es que es una ropa que se pone un día, entonces, pues, he comprado, pues eso, tengo mis 10 bodys, cositas así, porque cuando ya la vea, ya conozca su talla, pues, si he comprado, y si he de comprar cada mes, pues, compraré cada mes, y ya está, pero tengo ya bastantes cositas, la verdad. ¿Qué cambios has notado en tu cuerpo? Bueno, pues, obviamente, la barriga, cómo ha crecido, el pecho, cambia mucho, el tamaño, pero va a ser el tamaño, todo lo que es la de hora, el pezón, es en plan, vale, voy a alimentar, cambia muy, parece que tengas un biberón, ahí, o sea, cambia, cambia mucho, se oscurece también, bueno, son cambios así, ¿qué más? Mucho vello, mucho vello, yo ya soy de por sí y velluda, pues, mucho vello, sobre todo hormonal, aquí en la cara, me sale pelitos, tengo que estar todo el día ahí con la cera, las pinzas, a mí en el cuerpo en general, mucho en la barriga, tengo bastante vello, pero bueno, es normal. Pero el primer trimestre me creció un montón, y luego a partir del cuarto, quinto trimestre, que ya también me empezó a subir un poquito la anemia, ya no tengo tan fuerte el pelo, pero bueno, son así cosas, me han cambiado las uñas, tengo unas uñas, que es que mirad, o sea, súper chulas, largas, fuertes, va como va, o sea, tiene sus pros y sus contras, pero en general bien. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el tag del embarazo, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, sobre todo si alguna de vosotras sois futuras mamá, o recién mamás, espero que os haya sido de ayuda, os haya entretenido, y nada más, decidme si alguna de vosotras quiere ser mamá, lo está buscando, lo está intentando, y pues eso, que os mando un beso enorme, gracias por el apoyo, por la cantidad de likes, comentarios que visteis en mi última foto en Instagram, si no me seguís, seguidme, aquí os dejo mi perfil, y pues eso, sobre todo las pedazos de fotos que hicieron las chicas de Happy Day, que ahora si queréis una sesión inolvidable, fueron las que estuvieron en mi boda, y las que han estado en esta etapa tan bonita, a ir a su perfil y contactar con ellas, y creo que no me olvido nada más, que disfrutéis, que seáis fuertes, durante esta cuarentena, es duro, es complicado, pero vamos a salir de estas, hay que quedarse en casa, si tenemos los medios, si no estamos en un trabajo, que nos lo exija, por favor, haced bondad, es una oportunidad, es una señal, yo que, ya sabéis que soy creyente, creo que es una forma que se nos está hablando, de que, no estamos haciendo las cosas bien, que las relaciones que teníamos, tan superficiales de la pantalla, ahora echamos de menos las reales, de cómo estamos tratando nuestro planeta, que ahora es cuando él está respirando, cuando nosotros estamos dentro, o sea, son muchos avisos que nos está dando, esto, que aunque es algo negativo, hemos de sacar siempre la enseñanza, así que, venga, vamos a por ello, que estamos más cerca, y luego valoraremos todo muchísimo más, no me enrollo más, os mando un beso enorme, chao. Bueno, no se ha enseñado la barriga, a ver si puedo, tengo que echar esto para atrás, y esta, llevo aquí el pantalón de pijama, esta es mi barriga, de, treinta y tres semanas, un buen panzón, un buen panzón, y la llorando, y la llorando,